Mirad, ahí está el calentador, todo oxidado, madre mía, me da que hoy no los voy a cambiar, hoy voy a echar un poquito de afloja todo ahí, porque esto pinta mal, Dios, y así los cuatro, madre mía, pues nada, he echado afloja todo y dentro de unos días intentaré sacarlos, vale, tengo aquí el nuevo por si hay que ponerlo, lo estoy haciendo con una carraca pequeña, porque esto cuando lo vas a aflojar si se parte, pues lo hemos liado, veis, he echado ahí afloja todo, ya veis justo ahí abajo como hay un charquito, así en los cuatro, y bueno, pues de aquí a una semana o así los intento aflojar, pero le he dado con todas mis fuerzas a este, bueno esto se quita así el cable, mirad, a ver si lo podéis ver, tiras así y ya está, vale, y no, 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 joder, tendré que traer un maneral, algo para hacer palanca en los dos lados, y bueno, pues poco a poco, ya le tocaba con 300.000 kilómetros, arranca bien, el problema es que si un calentador no va bien, no pasa la ITV, vale, es una tontería, pero en la Renault es así, bueno, vamos a darle afloja todo, también dicen que con el líquido de freno sale bastante bien, entonces bueno, yo voy a llenar el agujerito del calentador, aquí también, bueno, este ya lo saqué, ¿no? o el tercero, perdón que no veis, ahí, venga, que empape, que empape, ahí también, y nada, poco a poco, que están muy 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 duros, si se parte, hay que abrir todo el motor, sacar la culata, bueno, una movida, bueno, os lo imagináis, ¿verdad? pues nada, ahí, que empape, que empape, y de aquí a unos días, un poquito a menos, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que vayan saliendo flojos, ya tengo los calentadores que le corresponden, tanto que lo promocionan, ya veremos, si es tan bueno como dicen, y el motor, mira, esto tiene, pues casi 300.000 kilómetros, y 8 años, sí, eso es, pues se ve todo bastante limpio, bien, mira lo que cubre el filtro de partículas, bueno, quitando las hojas, que todo esto, pues, hay que ir sacando, porque va haciendo aquí compostaje, y luego llega un día que los agujeros están embozados, y va subiendo el nivel, y te entra todo el agua adentro, por el tema del respiradero, pues nada, mañana otro chorrito, pasa otro chorrito, y así, hasta el sábado o domingo, que los intentaré sacar, vamos a rezar. Seguimos con los calentadores que no quieren salir, bueno, como están bastante duros, vamos a comprobar cuál es el que funciona y cuál es el que no, este, por ejemplo, ya es nuevo, ya lo he cambiado, ¿vale? El viejo está aquí, ¿lo veis? Bueno, para comprobar si los que quedan puestos funcionan o no, simplemente lo que vamos a hacer es esto, vamos a coger positivo, con mucho cuidado, y con esta pinza no vamos a tocar ninguna parte metálica de la furgoneta, ¿por qué? Porque es negativo, y nos haría un cortocircuito y veríamos fuegos artificiales, entonces, ahora tocamos justo aquí, mira, este, por ejemplo, está muerto, y no sale, ¿lo veis? Ahí. Vamos a tocar el primero, que sería este, lo mismo, ¿eh? No tocar ninguna parte metálica de la furgoneta, porque es positivo, y en todo el metal del vehículo tenemos, a ver si de aquí lo podéis ver, venga, va. Mirad, ¿veis? Ese da chispa, eso quiere decir que ese calentador sí calienta, pero este no calienta, ahí lo tenéis, mirad, lo toco y no hace nada, 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 nada. Hay otra forma también de saberlo con el polímetro y tal y cual, pero bueno, en este caso sabemos que el primero funciona, así que está hiper duro, yo creo que se va a partir, así que lo voy a dejar, pero este segundo voy a intentar sacarlo. Y luego tenemos el cuarto, que está al fondo, que no se ve, pero bueno, ya os he enseñado un truquis para saber si los calentadores funcionan, antes de sacarlos, ¿eh? También se puede hacer con el polímetro, pero bueno, eso para otro capítulo. Bueno, estoy con esta carraca mediana intentando aflojar el segundo calentador, el que no funciona y es que no hay manera. Hago toda la fuerza posible y no puedo, mirad. Y yo creo que ya se va a partir. Bueno, yo lo hago con las dos manos, ¿vale? Sujeto aquí con la mano, le doy para que no lo partamos porque no estamos haciendo una fuerza equilibrada. Para eso tendríamos un maneral, para hacer una fuerza equilibrada, ponemos el maneral, pero este cuadradillo es más pequeño. Entonces, no tengo una llave de vaso de 10 tan larga como para que pueda librar el pitorrito. Entonces, lo que voy a hacer es poner este vaso, intentar que el cuadradillo entre aquí un poco y seguramente se va a partir. Así que bueno, voy a ver lo que puedo hacer. Bueno, voy a intentar aflojarlo con la carraca grande, a ver si puedo intentar sujetar, ojo de quema, ¿eh? Intentar sujetar el vaso un poco hacia arriba y con la carraca darle a ver si puedo mala posición aquí. Voy a sacar la carraca y girarla un poco. O se rompe o sale. O sea, ahí, yo creo que esta es posición. A ver si lo puedo coger. Vamos a ver. Le voy a empezar a dar, ¿vale? Como se parta, tenemos una reparación de unos 1.500 o 2.000 euros. Hay que sacar toda la culata, desmontar todo y a ver, venga, voy a darle un poco fuerte. Dios, se va a partir, se va a partir. Dios, este calentador está mal, ¿eh? La foneta anda y arranca y todo, pero da el fallo y no puedes pasar ITV. Porque es Renault, ¿vale? Porque cuando salta un fallo de calentador, la máquina de la ITV no puede leer. Venga, va, 1, 2 y 3. Hostia, 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 hostia. ¡Eh! ¿Se ha partido? ¿Qué hostias ha pasado? ¡Ah! ¿Habéis oído cómo ha hecho crank? Creo que se ha partido. Me cae en todo. A ver. No sé la verdad. A ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Chu! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya oís! Madre mía, madre mía. Buah, estoy haciendo una fuerza. O sea, si no se parte... Buah. A ver. ¡Hostia, se va a partir! ¡Toma! ¡Ah! ¡Eh! ¡Zup! 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 Buah, chaval. Buah, buah, buah. Ya me daba igual, ¿eh? O sea, digo, se parte, se parte. Venga, va. ¡Zup! ¡Dios! ¡Pero cómo está tan duro! ¡Dios! ¡Zup! Está girando Pero ya oís el ruido Que mete Madre mía Venga, otro poco He estado echando la floja todo varios días Está caliente, está todo Dicen que también con limpiafrenos Pero Joder Bueno, por lo menos Ha girado un cuarto de vuelta y no se ha partido Bueno, no sé si he llegado un cuarto de vuelta No, yo creo que no Hostia puta Pero mira la fuerza que estoy haciendo con esto O sea Es una barbaridad la fuerza que estoy haciendo Estoy sudando y todo Mira Qué sudada llevo Madre mía, no se ha roto Está girando a poquitos Pero no cantemos victoria Bueno Durísimo, durísimo Hasta el último hilo de rosca Vamos a ver qué ha pasado aquí ¿Por qué ha ido tan, 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 tan duro? Quema, eh A ver Dios mío Pero, pero ¿Por qué me ha costado tanto? Este no va Vale Para comprobarlo lo mismo Podríamos poner Y se me ha quedado el vaso dentro Y a ver cómo lo saco Me ha costado No puedo Venga Vamos a poner un calentador nuevo Con grasa de cobre Todo lo que utilizo Lo tenéis en Ponéis en Google Amazon Recadista con K Y lo tenéis todo ahí Madre mía Lo que me ha costado Atentos, eh Atentos Mirad Cómo están las caras Ya Barridas A punto ya de Pasarse, eh Me he podido quedar Con el calentador ahí dentro Y eso que es un vaso Bien, eh Con las seis caras perfectas Y que ha entrado justo, justo Y mira, eh Ya lo veis Qué barbaridad Qué barbaridad Increíble Y ahora lo he dicho Un poco de pasta de cobre Ahí Esto hace Que el día que lo tengas que sacar No se gripe, vale Me están llamando Un momento Mira, veis Así Se extiende por aquí Y esto es para que no se gripen los tornillos Tú lo aprietas igual Pero luego El día que lo tienes que sacar Pues No tienes tantos problemas Lo tenéis En mi tienda de Amazon, vale Y ahora voy a intentar roscarlo Con la carraca pequeña, vale Ahí está Ahí está el orificio Así que venga Para adentro Ahí va, para adentro Con su grasita de cobre No os creáis que van suaves, eh La hostia Así que venga Ahí Hasta el fondo Todo para adentro Venga Bueno, como para el cuarto No puedo meter la pinza Voy a meter el destornillador Y vamos a ver Si da chispas, vale Epa Cuidado No tocar nada metálico Esto, claro Si lo hago con las dos manos Mucho mejor Venga, va A ver Si el cuarto da chispas No sé si lo podéis ver Por algún lado A ver Epa Si Pues nada Dos calentadores nuevos Que estaban fundidos Cambiados Ese funciona Este también Así que Ahora he metido aquí El conector Este OBD2 He metido este conector Que va vía bluetooth A esta máquina de hotel Y voy a borrar los fallos Porque se queda el fallo registrado El de los calentadores Y cuando vas a la ITV No puedes pasar La prueba de emisiones Veis Aquí aparece el fallo Circuito de bujías De precalentamiento Circuito de bujías De precalentamiento Calefactor Vale Entonces esto Lo que voy a hacer es Limpiar Borrar Si Borro los fallos Y ya está Ya veis que por una tontería Que por un calentador Que no funciona La que se puede liar Vale Una vez borrado Otra vez Volvemos a mirar A ver si está todo bien Y aquí ya volvemos a mirar Si hay algún error Un momento Vamos aquí